Comenzamos la historia con una linda chica la cual parecía estar buscando cierto lugar, pero en su camino se encuentra con otro chico al cual le pregunta si sabe dónde está el club de teatro. Este pregunta si acaso es nueva, a lo que ella responde con un sí, para que luego el chico le comente que él es Eiji Kitahama, el presidente del club, mientras que la chica con cierto sonrojo también se presenta como Rin, y en eso Eiji le dice que lamentablemente él es el único miembro del club, por lo tanto le gustaría que entrara sin ninguna presión. Ella se cree esas palabras y piensa que toda la situación pareciera ser el comienzo de una historia, algo que la emociona bastante, pero al momento de entrar al club de teatro se da cuenta que todo era una simple actuación por parte del prota, ya que este llama al verdadero presidente para decirle que una chica nueva quiere unirse al club. Y al parecer Eiji siempre engañaba a la gente nueva con este tipo de actuaciones, y ante tal situación la waifu tiene su primera impresión del prota, al cual mira como un tipo algo rarito, y en eso el presidente le pide que hagan una pequeña actuación juntos para ver qué tan buena es, algo que toma por sorpresa la waifu, pero de todos modos acepta la prueba, solo que nota que el presidente parece actuar algo desinteresado en modo de broma, cosa contraria a ella, la cual se toma muy en serio su papel tanto así que cautivó a todo aquel que la veía, por lo que obviamente no dudarían en aceptarla para que forme parte del club, y con eso dicho todo mundo estaba feliz de tener una nueva compañera, pero el prota seguía bastante impresionado por la tremenda actuación que acababa de hacer. Aunque ya luego de esa presentación ahora vemos a todo el club practicando deportes en otro salón, es ahí donde el prota hace un comentario de que todos los chicos desean ser populares al menos una vez, y la waifu le pregunta muy tímida que si acaso a él le interesan esas cosas de romance, él se lo toma como una ofensa y le dice que hasta sueña con tener un harem, algo que deja reflexionando a la chica para que después cambie su personalidad con una actuación, haciéndose pasar por la típica chica que no tiene miedo al éxito, en lanzarse a una cita. Eiji por su parte se da cuenta que Rin intenta simular un harem para él solito, por lo que ella de nuevo cambia su personalidad siendo ahora una waifu tsundere. Ante esas simulaciones el prota comprendió mucho mejor el poder de la actuación, por lo que le agradece a su waifu el haber hecho eso, aunque a ella se le escapa decir que por alguna razón le gusta actuar cuando está él, pero ese comentario el prota no sabe si se lo dice en modo de actuación o lo dice en serio, y ella se pone toda nerviosa y dice que claro, todo es actuado, para que después los veamos juntos de camino a casa, en donde Eiji parecía intentar hacer una cara de tipo serio y reservado, aunque la waifu se burla un poco de él por su mala actuación. Es por eso que el prota le pide que por favor le dé algún consejo, ella piensa un poco su papel y después de unos segundos le muestra cómo sería una verdadera chica seria y reservada, él le dice que nunca podrá aprender nada si no le dice nada, por lo que la chica deja su papel y le comienza a explicar cómo debería hacerlo, ya que el secreto estaba en ponerlo emocional en cada papel, pero él confiesa que nunca cree poder actuar de esa manera debido a su forma de ser, ya que al parecer le costaría cambiar de personalidad así como lo hace la waifu, para que después la parejita viera otro lindo momento en donde el prota estaba terminando su afiche de club, para el festival cultural, mientras era la hora del almuerzo, obviamente Rin le decía que debía de comer para que no adelgazara, y el prota bromeando con que quería verse un poco más musculoso, sin querer hizo sonrojar a su waifu que se lo imaginó más fortachón, por lo que para evitar exponerse entró de nuevo al papel de chica lanzada, y por eso aprovechó en darle un bocadito de su almuerzo al prota, a quien acorralo por esa acción tan repentina, pero Rin sin creerse lo que estuvo a punto de hacer hizo que su bocadillo se le cayera, sin embargo el prota quería ver más facetas de su waifu, y por eso le propuso que se pusiera orejitas de gato, algo que Rin no se quejó y aceptó, demostrándolo mucho que podía contener la vergüenza, aunque cuando el prota quiso buscar su celular para tomarle una foto, de inmediato la waifu se quitó de sus accesorios, para que luego se diera cuenta de que tenía al frente una tremenda oportunidad, ya que Eiji al no encontrar su teléfono hizo que Rin tuviera la idea de pedirle su número para así guardarlo, aunque el simple hecho de pensar que podría conseguir el número de su crush, pues eso la paralizó del rubor, así que entrando en uno de sus papeles un dere, ella insinó esa posibilidad, haciendo que el prota le suplicara que lo ayudara, pero la waifu al hacerse del rogar casi perdía ese chance, así que cambiando de papel de nuevo a la chica con las coletas, pudo conseguir el número del prota, quien respondiendo ahí mismo su llamada le dio las gracias por ese favor, y luego de eso Rin y Eiji entraron a solas al club de teatro, y Eiji al waifu le pidió al prota que la ayudara con su proyecto de arte, y el prota esta vez haciéndose del rogar, le dijo que lo haría con la condición de que se lo pidiera a la chica seria, y fue así que Rin al entrar en ese papel derritió al prota de inmediato, quien al ver el dibujo que hizo la waifu se sorprendió de que ella apenas pudiera hacer un dibujo que parecía de primaria, y la waifu un poco avergonzada contraatacó pidiendo la ayuda en su faceta de chica mimada, y ya con eso prácticamente logró que el prota hiciera lo que le pidiera, y después de haber probado esa arma letal, ellos estuvieron con sus compañeros contando historias de terror, algo que asustó especialmente a Rin, haciendo que el prota fuera el último en quedarse para acompañarla, ya que a la waifu le daba favor cambiarse sola, pero el prota desde la otra puerta enloqueció al imaginarse a la tsundere a la lanzada o a la mimada cambiándose toda asustada, y Rin concediéndole esos deseos al entrar en su papel hizo que el prota casi derribara la puerta para solo verla, pero al hacer eso hizo reír a la waifu, haciéndole olvidar el miedo que sentía, y en otra ocasión Rin fue a buscar al prota para una reunión del club, encontrándolo dormido y desprevenido, por eso fue que le dijo que si no se despertaba, ella le haría una travesura, y viendo que aún así no reaccionaba, le dijo lo mismo, pero de modo tsundere, y de modo lindo, y no fue hasta que al final Eiji despertó sin saber nada, pero la waifu cuando le dijo la avergonzada que estaba al decirle esas cosas en esos dos papeles, Eiji intentó hacerse el dormido para volver a ver a su chica en modo mimada, y ya luego el prota le enseñó a su waifu su fondo de pantalla, teniendo al presidio del club haciendo una cara rara, y lo tenía porque al verlo le daba risa, pero esta vez él dijo que quería tener la foto de la nueva estrella en ascenso del club, o sea, refiriéndose a ella, ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y la waifu sonrojada ante tal solicitud solo lo hizo haciendo de mimada y tsundere, aunque mientras posaba, ella también pidió una foto del prota, pero este no se conformó con las que tomó, porque Rino dejaba de quitar su cara de avergonzada, así que cuando llegó el presi, el prota le pidió un consejo para ser más fotogénico, y este tipo diciendo que debía hacerlo con energía, la waifu al ver el rostro cómico del presi, sacó una natural sonrisa que el prota capturó, y así pudo conseguir la foto perfecta para su nuevo fondo de pantalla, y ahora cambiando de escena, los protas regresaban a casa hablando sobre sus notas en los exámenes, y al ver que a ellos les iba más o menos, la waifu cuando mostró sus notas demostró lo mala que eran matemáticas, y esto hizo que Eiji tuviera una idea, ya que él se dispuso a estudiar bastante para que así él pudiera darle clases a todas sus chicas en una sola, él le daría historia a la Rin seria, para luego ir con ciencias con la Rin mimada, y después iría con otra materia con la tsundere, y la lanzada, y así estaría para ver a todas sus supuestas chicas, pero en otro momento a Rin le tocó ser jueza de una competencia de Masterchef que tuvo el prota con otro compañero, sin embargo como Eiji tenía un voto en contra, tenía alas de perder, pero la waifu una vez probó la comida, consideró que si decía que le gustaba otro plato que no fuera el de su crush, eso le quitaría puntos con él, así que devorando los platillos que tenía al frente, los chicos tuvieron que detenerla porque en realidad esos eran sus almuerzos del día, por lo que la waifu sin saber cuál era la comida del prota, apostó al platillo más creativo de la mesa, y pues mira que sí le acertó, haciendo que en esta ocasión no hubiera un ganador, pero el prota al pedirle a Rin que sacara a la chica mimada para que evaluara el ganador, hizo que la waifu se negara porque esa actuación solo la podía hacer frente a él, y no cuando habían otras personas más, pero estas solicitudes tan raras no hicieron más que aumentar, porque luego en otra ocasión el prota se prueba lo que llevará en la carrera de relevo, pero cuando piensa en lo que podría llevar su compañera, es decir Rin, él se imaginó a la serie con un kimono, así como a la mimada y a la sundere con otros outfits, pero cuando la waifu le preguntó que se podría poner ella siendo ella, el prota solo le dijo que una chaqueta le quedaría bien, sin embargo Rin dijo que eso sería algo que llevaría en casa, y el prota cuando se imaginó a la chica de diferentes maneras en el lugar, él se sonrojó tanto de solo pensarlo, para que al final la waifu se decidiera a ir como ella quería, para que después Rin de camino a la escuela estuviera pensando en lo mucho que tenía en cuenta el prota a la hora de cambiar su peinado, pero cuando se lo encontró, ella quedó sorprendida al ver el desordenado cabello del prota, así que hasta explicando que lo tenía así porque no le dio chance de peinarse porque se levantó tarde, la waifu no hizo más que reír cuando el prota bromeaba con su cabello, así que después de este lindo encuentro la cosa se puso mejor cuando el prota fue abrigado por su chica en el club, ya que desde lejos se veía que tenía frío, y esto fue algo que sonrojó a la waifu, por lo que actuando de inmediato como tsundere para calmar su sonrojo, hizo que el prota se pusiera on fire, lo que le quitó el frío de inmediato, y para quedar como un prota genial de la serie, esta vez él le dijo que más bien era él a quien le tocaba abrigarla, ya que si se enfermaba igualmente él sería quien la cuidaría, y Rin sin creerse lo que escuchaba ya estaba planificando ir al otro día sin suéter para que la cuidaran. Y ahora vemos a Rin mostrándole una foto de su hermanita a Eiji, y esta al ver que era una niña pequeña muy linda en ese instante sintió envidia de la waifu, ya que él también quería una hermanita a quien consentir, y como si se lo hubiera dicho para pedírselo, al instante la waifu actuó como una hermanita, diciéndole a Pico Nichan, esto obviamente estremeció al prota quien deseó que la waifu se mantuviera en ese papel, para que luego Eiji se diera cuenta de algo, que tenía la waifu anotada en su mano, a lo que ella dijo que eso era una línea que grabó ahí para recordarlo, ya que como tenía tanto para memorizar necesitaba algo para recordar, así que el prota bromeando para que anotara una de sus líneas de hermanita linda, hizo que Rin escribiera algo de eso en vez de lo que quería ensayar, por lo que después volviendo a hablar de las hermanitas, este preguntó si lo trataría como un gatito, a lo que la waifu dijo que no llegaría tanto con él, así que mejor se calmara. Y ahora pasando otra escena vemos a Rin llorando, lo que preocupó al prota por un instante, y Rin aclara que eso era un papel que estaba ensayando, pero el prota al haberle ofrecido un abrazo, esta de inmediato intenta mantenerse en el personaje para ver si lo conseguía, pero cuando la waifu le preguntó que si en serio la veía llorando, de verdad le daría un abrazo, el prota lo que hizo más bien fue acercar a raras para hacerla reír, y la waifu diciendo que no era tan inmadura para caer en eso, al final terminó riéndose porque esas caras sí que le daban gracia, robándole así más sonrisas a su chica, y fue por eso que ella le dijo que haría eso todas las veces que fuera, para hacerla sentir mejor una vez que la viera aguitada, para luego volver a otro día en donde el prota estaba enfermo, y actuaba sin pensar mucho en lo que hacía, pero la waifu al verlo dijo que si fuera por ella, cambiaría de lugar para aliviar su malestar, y ella al escucharla tan tierna, hizo que la waifu le echara la culpa de sus sentimientos a la mimada, para que luego saliera a relucir la sundere diciendo que la acompañaría después de clases, aunque el prota de sincero dijo que si ella lo acompañaba le gustaría bastante que así fuera, algo que hizo muy feliz a la waifu, pero se alegró aún más cuando el prota le dio un tapabocas para no contagiarle la gripe, y gracias a eso Rin pudo sonreír de oreja oreja por ver al prota tan dispuesto con ella, hasta que después Eiji despertó en su futón sin recordar cómo llegó allí, y viendo que ella la había bajado a la fiebre se dio cuenta que Rin estaba ahí cuidándolo, y una vez ella le dijo que la cena estaba lista, el ánimo del prota mejoró cuando probó la sopa que le había hecho, y volvió a bromear como siempre, preguntando cómo se había cambiado, y Rin diciendo que ella lo había ayudado, la waifu le echó la culpa a la lanzada, pero según el prota eso no fue cosa de la lanzada, sino de una pervertida, esto hizo que Rin dijera que la próxima vez no lo cuidaría más, pero el prota alarmado dijo que eso no le importaba, siempre y cuando la próxima vez lo ayudara, así que la waifu emocionada dijo en su medio modo sundere que lo máximo que haría la próxima vez sería una sopita, algo que dejaba contento al prota y créeme que a cualquiera, pero en fin, que con tanto acercamiento debía llegar el momento de la confesión, y el prota sí que se lanzó a ello, pero parecía que estaba actuando, entonces la waifu ruborizada iba a preguntarle si le gustaba a alguien de verdad, pero ella aclarando que su declaración iba hacia ella, allí Rin entró en su modo sundere para esquivar su rubor, y decir así que eso debía ser en un lugar especial, entonces el prota aprovechando un fondo donde había una ciudad con cielo estrellado, aprovechó a recitar unos liricasos, diciendo que había dejado de ver las estrellas ya que su rostro era más precioso que el cielo iluminado, así que por eso no podía dejar de mirarla, lo que ruborizó tanto a la waifu que la sacó de su personaje, y gustándole ese ambiente tan mágico, prefirió guardarse esa actuación en su corazón, sin preguntarle al prota si de verdad había alguien en su corazón, ya que para ella bastaba con esa confesión, para que luego saltemos a plena navidad, en donde el prota y su waifu habían ido juntos de compras, y como el prota estaba con las manos llenas de regalos para los del club, no tenía oportunidad para sostener un paraguas en medio de los copos de nieve que caían en diciembre, así que Rin aprovechó el bug para proponerle ir juntos bajo la misma sombrilla, algo que emocionó demasiado a Rin hasta que luego el prota se echó a reír solo, y eso era porque se imaginaba estando junto a la waifu y a la mimada a la vez, para que luego Rin sacara a relucir a la lanzada, la serie y la sundere, y al haber tantas chicas, pues el prota simplemente decía que a pesar de ser un aren, allí no caben 100, por lo que si fuera por él prefería estar solo con Rin en ese momento, algo que definitivamente robó más el corazón de la waifu, para que después pasemos a ver a la waifu aburrida en las navidades, ya que para ella los días sin encontrarse con el prota se la hacían eternos, por lo que sin querer terminó llamando a Eiji, y hasta al contestar le dejó a la waifu sin palabras, ya que esta lo llamó sin una razón, por lo que el prota creyendo que quien hablaba era la serie, hizo que Rin la aclara a su deseo de verlo con esta personalidad, a quien mantuvo en línea para decirle que solo quería escuchar su voz, entonces como Eiji asumía todo esto como una actuación, supuso que la waifu en realidad estaba aburrida, así que la invitó a ir al templo en año nuevo, invitación que Rin aceptó de inmediato, y es ahí donde la vemos con su kimono, robando toda la atención del prota, quien después de ver a su chica con frío en medio de la cola, le ofrece un calentador, y como este no funcionó muy bien porque ya lo había usado, él la tomó de la mano, demostrando la razón por la que no lo necesitaba, así que con la excusa del frío, la waifu se mantuvo agarrada en las manos del prota, para andar así durante el resto del trayecto, hasta llegar a hacer sus oraciones, y para terminar con el proceso, ellos fueron a consultar su buena fortuna, en donde una vez Eiji pensó en todo su área, y pidió unos 20 deseos, sin embargo una vez los leyeron, el prota desilusionado dijo que solo tenía mala suerte, pero en eso la waifu que también los leyó, se tropieza con él, quedándose paralizada al tener tanto contacto masculino con su chico, y el prota preguntando si estaba bien, esta dijo que sí, que solo estaba a punto de darle un infarto, pero Eiji viendo que la waifu también tenía mala suerte, aseguró que fue por eso que se tropezó, pero para Rin esa mala suerte era todo lo contrario, e insistió que tenía buena fortuna para este año, ya que si tropezarse con el prota contaba como mala suerte, pues más bien deseaba que se le atravesara un gato negro a ver qué pasaba, y ya una vez que vuelven a comenzar las clases, allí vemos a la waifu de juiciosa estudiando de antemano, y el prota pareciéndole rara verla en la biblioteca, le pregunta que si acaso quién estaba y era la seria, y una vez salió esta faceta escena, luego Rin le preguntó a él que qué hacía ahí, a lo que el prota le dice que había pedido un libro para utilizarlo como soporte para una mesa del club, algo que claramente no se lo permitieron, por lo que el prota leería algo que le ayudaría a ser de carpintero, y al mencionar que era una lástima estar solito en el club, allí Rin encontró la oportunidad para compartir con su chico a solas, y quién sabe lo que podría pasar, por lo que el modo seria a Rin le preguntó si podía ir con él, pero Aiji sin querer la esquivó al molestarla con lo de sus notas, por lo que bien podrían estudiar juntos luego para mejorar esa nota baja de matemáticas, para que luego estos dos al final terminaran solitos en el club de teatro, en donde el prota invitó a la waifu a contemplar la linda vista de la ciudad, aunque si fuera otro ya la invitaría a ver Netflix, pero en ese momento la waifu en vez de hermoso dijo que era adorable, y aunque el prota no entendía cómo un paisaje podía ser adorable, la waifu de nuevo tuvo que hacerse la waifu diciendo que esa era la mimada quien hablaba, para que al final disimulara su coqueteo sacando la seria escena, y así estuvieron los dos por un momento compartiendo un lindo momento, en el que después vemos a Rin en su cuarto sin poder dormir, porque con cada personaje que sacaba relucir reprimía sus verdaderos sentimientos, preguntándose cuándo sería el día que ella se confesaría de verdad, y al pensarlo tanto terminó pasando la noche en blanco, hasta que de nuevo ella estaba con el prota intentando ensayar, pero a Aiji no se le daba bien eso de memorizar los guiones, fue por eso que ella propuso darle clases particulares, pero al avergonzarse con tal oferta le echó la culpa a la lanzada, para luego sacar a relucir a la tsundere, hasta que al final siendo ella misma terminó diciendo que de verdad le gustaría actuar con él, pero después dijo que eso lo dijo la chica seria, y el prota por fin reconoció que eso fue el propio deseo de la waifu, así que no lo podía engañar así de fácil, para que al final Rin volviera a tragarse sus sentimientos y solo disfrutara del momento, y ahora saltando a otro momento, Rin encontró al prota leyendo un manual de citas, y la waifu molesta porque al prota pretendía serle infiel en la cara, Aiji sin captar las indirectas como buen prota de anime, siguió emocionado hablando del libro con el cual podría hacer realidad su harem, esto hizo salir a la chica mimada de su ya establecido harem, en donde Rin haciendo pucheros por su aparente traición, el prota sin seguir captando nada, de nuevo consultó a su manual para saber lo que quiso decir su chica, pero al final lo acertó, aunque cuando hablaron en modo serio, Aiji comentó que hasta ahora él no sabe lo que es el amor, así como tampoco sabe si está enamorado, esto de algún modo alegre y en tristeza a la waifu, porque a pesar de saber que no tiene competencia, ella aún no ha llegado al corazón de su crush, sin embargo con otra actuación de la waifu todo se calmó, para que luego viera a Rin maquillándose para un papel como presidenta del consejo, y con sus coletas bien puestas y sus lentes de chica seria, sorprendió al prota por ese cambio de look, y Rin actuando como la propia peresí coquetió con ella al invitarlo al consejo, pero al ponerse medio sundera al rechazarlo por el poco compromiso que demostró, la waifu se puso a modo ella, y le dijo al prota que con su reacción se había retratado demasiado, arruinando así la actuación, así que Rin volviéndolo a invitar al consejo de manera tierna, hizo que Eiji volviera a sus palabras, y esta vez aceptara formar parte del consejo con una presita linda, a pesar de que era ya mentiras, la intención era en lo que contaba, para que luego ellos dos conversaran seriamente acerca de lo que haría Rin, si en realidad fuera presi, y ella pensándolo un poco, dijo que quisiera hacer cosas que trajeran aún más a los estudiantes a la escuela, y en lo que Rin pensó, fue en crear clases en la que los alumnos de diferentes años encontraran, y Eiji insinuando que si acaso ella lo quería para hacer algún encuentro romántico, pues la waifu quedando casi expuesta se sonrojó, pero el prota se lo tomó como broma, y dejó hasta ahí el tema dejándolo como una mera actuación, para después verlos a los dos en otro salón, en donde Eiji demostraba sus dotes de mangaka, y la waifu viendo que al prota se le daba bien lo de dibujar, pues ella le pidió un retrato de su rostro, aunque al principio el prota lo retrató en su modo seria, y cuando se lo mostró, ella parecía algo aterradora, por lo que Rin se asustó de sus caras, y lo hizo aún más cuando vio el retrato que le hicieron en su faceta de lanzada, esto le hizo replantear sus expresiones, pero cuando vio que el prota le hizo un dibujo siendo ella misma, allí Rin se alegró de lo linda que quedó, y el prota al escucharla le dijo que eso era natural, porque ciertamente su waifu es bastante linda, y por el rubor cortó la conversación, para luego saltar a otro panel donde están ellos dos regresando a la escuela, y allí el prota le pregunta que si acaso ella se comporta igual en sus clases tal como lo hace en el club, y Rin diciendo que ella no es tan informal con los demás, el prota le dice que ella bien podría ser bastante informal con él, llegando al punto que al ver unas pelis que le gustaban a Eiji, este le comenta a su waifu lo mucho que le gustan las pelis de zombies, sugiriendo a Rin que las vea, pero ella del miedo se resiste a esa recomendación, aunque como el prota veía que a su waifu le daban miedo a esas pelis, él la invitó a verla algún día, para así analizarla juntos, pero bueno, que después del shock de la waifu, a ella le sucedió como a muchos, que cuando salimos en nuestras peores fachas no queremos encontrarnos con nadie, pero justo ahí es donde nos tropezamos con quien nos gusta, pues eso mismo le pasó a Rin al salir sin arreglarse, y ahí mero se encontró con el prota, quien a pesar de no querer saludarlo, este terminó reconociéndola, y Rin viendo que el prota también andaba con una franel algo ridícula, los dos coincidieron en el mal gusto que tenían al vestirse, pero Rin como buena waifu empoderada y coqueta le dijo que eso solo le pasaba en esta ocasión, lo que pareció insinuar que el prota era el que no se sabía vestir, por lo que este le pidió que la acompañara a comprar algo de ropa, y así él también podría escoger algún outfit para ella, de esta manera Rin tuvo una cita improvisada con su chico, y en medio de las compras Rin comenta que tiene planeado cortarse el cabello, ya que al tenerlo largo es algo molesto, pero aún no decide que corte hacerse, por lo que ella imaginando a todas sus waifus con el cabello corto, le pareció buena idea hasta que viendo que las coletas de las hundere se verían arruinadas, consideró que eso era un mal plan, por lo que el prota devasado viendo lo difícil que era tener un cabello largo, tocó el cabello de ella, y Rin sonrojada quedó prácticamente silenciada del rubor, y esto empeoró cuando ella y la acarició, sin saber que por este gesto hizo que la waifu se replanteara en cortarse el cabello, y dejárselo así de largo para que la siguieran acariciando, así mismo otro acercamiento se dio cuando el prota le comentó a su waifu, que al haber nuevos miembros del club, ella pasaría a ser una senpai que le tocaría dar consejos, pero ella al darse cuenta que la waifu no le pidió en ningún momento consejos, este se sintió mal, por lo que Rin para mejorar sus ánimos sacó a relucir otro papel, y de esa manera pasamos a conocer una faceta de Rin refinada, que la hacía ver más madura por lo que Eiji se enamoró de nuevo, así como aquellos a quienes les gustan las mayores, y por eso fue que él empezó a pedirle consejos de actuación a su chica, hasta que luego ellos dos viven un momento medio incómodo cuando Rin prueba una tarima que está montando el prota, y la waifu al ver que estaba medio inestable le pide ayuda a él para que la baje, sin embargo cuando ella ve la escena medio vergonzosa de estar modolinda en los brazos de Eiji, no se confía mucho en saltar, y el prota intentando sostenerla queda igualmente esperando a que su waifu saltara, quedándose así por un rato, hasta que tuvo que llegar el presi del club quien los vio extrañados cuando los dos le pidieron ayuda para salir de ese aprieto, y de esta manera vemos otra vez a los protas compartiendo otro momento, en donde Rin estaba encantada viendo el anuario del prota, quien parecía divertirse con cualquier cosa que hacía, y la waifu tomándole fotos para guardárselos para ella, esto la hizo pensar que quizás en el pasado también se podría enamorar de Eiji, aunque mientras el prota estaba arreglando la tarima con el martillo, le pregunta a su waifu que si acaso no piensa ir al gimnasio para ensayar, aunque en eso sale la lanzada a decirle que bien podría saltarse esa clase, y el prota le dice que no es posible que la lanzada esté tomando autonomía sobre ella, y puede que la lleve por el mal camino, y quizás algún día se aproveche de él, a lo que la waifu de nuevo entrando en sí dijo que eso no sucedería, pero cuando vuelve a entrar a su papel para atentar al prota preguntándole que si acaso eso es lo que él quisiera, palabras que descolocaron a Eiji, haciendo que se machucara un dedo con el martillo, pues el momento a solas fue interrumpido cuando el presi iba a buscar a la waifu, por lo que Eiji escondiéndose con Rin le dice después que ciertamente la lanzada tenía razón, y no es para que se aprovechara de él, sino que creía que ella también necesitaba descansar, aunque el prota agrega que con su dedo lastimado no podrá hacer nada más, así que le pide ayuda para que lo lleve a la enfermería, sin darse cuenta de los corazoncitos que dejó en la chica, y algo parecido ocurrió cuando los dos se ven, y el prota recibió un suéter que había dejado en el club de teatro, y la waifu al verlo le pregunta que si acaso él no ha hecho el ritual de dejarle a alguien su segundo botón, que para aquellos que no sepan, ese al ser el botón que está más cerca del corazón, pues se lo das a una chica, que es como si fuera una confesión, entonces el prota sin saber esto que acabo de decir, pues Rin conociéndolo wey que era su crush, imaginó que Eiji no haría eso, así que el modo de actuación le pidió que le diera ese segundo botón, y a pesar de la pésima recreación, el prota sin querer de nuevo aceleró el kokoro de su waifu, la cual emocionada pidió una repetición, algo que obviamente le alegró más, y fue tanto que inclusive cuando Eiji le pidió que sacara la lanzada, Rin dijo que en ese momento ya no estaba, y una situación de amor se recreó también cuando el prota de vuelta, a modo de actuación, dijo que en su casillero otra vez se ahorraba la molestia de romper un corazón al no encontrar una carta de amor, esto hizo que al día siguiente la waifu le dejara una carta de amor de las que tanto quería Eiji, sin embargo ella no lo hizo como ella, sino que se lo dejó a cargo de la tsundere y la lanzada, algo que prota guardó como tesoros, porque quizás en el futuro no recibiría alguna más, pero en eso que revisaba sus cartas se encuentra con una tercera, que se le había colado a Rin, y ahí sí que se le confesaba al prota de verdad, pero ella al ver que Eiji la estaba leyendo se la quitó de inmediato, para dejar en suspenso el verdadero amor que sentía por el prota, para que después una vez que caminaban juntos, la waifu le comenta al prota que a ella le pidieron un consejo de amor, algo que certifica Eiji, ya que ella al tener 5 chicas en su mente, prácticamente le convierte en una maestra del amor, y aunque eso hiciera quedar a Rin como una loca, allí la waifu le comentó que en el caso del prota, parecía que lo romántico no iba con él, a lo que Eiji dándole la razón, allí la waifu aprovechó al bug, porque se dio cuenta que el prota le haría caso en todo lo que le sugiriera, entonces sugiriendo que bien podría conseguirse una chica menor para salir, este sin pensarlo dijo que sí, pero la waifu no consideró lo wey que era el prota, porque luego hasta le preguntó que si acaso le recomendaba salir con niñas, y ella tuvo que decirle que si no se quería ir con el FBI, pues mejor que no lo hiciera, y ahí vamos de nuevo con otra indirecta desperdiciada, ya luego vemos a Rin triste porque salió de excursión escolar, y al no estar con el prota eso no parecía ser su cita ideal, pero en eso una compañera la grababa, en parte para hacer su tarea de clases, y por otro lado Rin quería su registro de su cita para mostrárselo al prota, sin embargo a pesar de haber disfrutado de la rica comida de los lugares, cuando el prota vio las fotos de su waifu la notó bastante tensa, y cuando supo que alguien la había agüitado, Eiji no se esperó que el causante de eso fuera el mismo, así que no había nadie con quien desquitarse, pero bueno, que después el prota se encuentra la waifu durmiendo, y una vez la escuchó hablando dormida supo que estaba soñando con él, pero lo que no se esperó fue que ella quisiera comérselo a él, por lo que una vez Rin despertó, este le dijo lo que escuchó, aunque cuando le dijo que había hablado de él diciéndole un te quiero, esto ruborizó tanto a la waifu que le dijo idiota de nuevo, haciendo que Eiji creyera que eso era lo que pensaba ella de él, pero dejando este tema de lado, luego este le propone un ejercicio de actuación, y ese era decir lo rica que estaba una bebida desagradable de la cual todos hablaban, y la waifu como buena actriz hizo una reacción propia de un comercial, diciendo lo rico que estaba, pero un segundo después Rin se puso morada de lo repugnante que estaba la bebida, y esto de nuevo sorprendió a Eiji por las habilidades de actuación de su waifu, aunque luego el prota señaló un detallito, el cual era que la waifu sin querer le dio un beso indirecto a él, por lo que obvio la waifu se ruborizó, y como ya saben Rin sacó como mecanismo de defensa a la tsundere, aunque contraatacando con la lanzada, preguntando que si acaso no quería que eso solo se quedara en ese beso indirecto, y este prota de waifu cambió la conversación y comentó que de seguro los actores se deben aburrir sin actuar, por eso quiso jugar encadenamiento de palabras con Rin, pero ellos lo debían hacer con frases de amor, un intercambio en el que ambos se dijeron cosas lindas entrando en el personaje, en donde Rin sacando su lado yandere, asustando un poco al propio Eiji, pero poco después este la remató con una actuación de chica, diciéndole tiernas palabras, a lo que Rin le dijo que cuidara de su cuerpo, siendo un flirteo que solo hacen los hombres, así que Eiji para colocarse como ganador le dio un simple te quiero a su waifu, pero esta sin asimilar esas palabras le dijo que ella también, haciéndole perder el encadenamiento de palabras, así que después de tanto coqueteo se viene algo más off, en donde hablaron los dos, y allí Rin veía lo bien que se le daba al prota guiñar el ojo, expresión que a ella no se le daba tan bien, porque una vez lo intentaba quedaba como la propia tonta, y a pesar de que lo intentó estando en modo chica lanzada, igual ese gesto no se le dio, razón por la cual esta vez el prota quedó como todo un pro en guiños, para que luego veamos a Eiji yendo a la enfermería porque se había lastimado en la clase de educación física, a esto Rin lo ve y sale corriendo a ver cómo estaba su amorcito, porque obvio, estaba preocupada por él, y como no había nadie en la enfermería, la waifu aprovechó el bug para cuidar de su chico, pero esto sirvió para que más bien jugaran los dos, porque Eiji le pidió a su waifu que se vistiera de enfermera, pero a diferencia de lo que se podría pensar, la waifu no parecía tan sexy como nos podríamos imaginar, y más bien parecía toda tierna, ternura que aprovechó para sacar a la mimada mientras curaba el raspón del prota, aunque Eiji como tenía miedo de que le ardiera la herida, le pidió a la waifu que sacara a relucir su faceta de enfermera, algo que obviamente encantó a Eiji, quien una vez se trató el brazo, antojó al mostrar el raspón que se hizo en el costado, y obvio que al mostrar tanta carne hizo sonrojar a su waifu, a lo que está para distraerse, le comenzó a hacer un examen de la vista al prota para comprobar si podía ver la enamorada que estaba ya de él, aunque obviamente en realidad no fue así, porque de nuevo comenzaron a bromear con eso, pero en eso Rin aprovecha para que el prota déletre las letras de su nombre, y así hacerlo decir como ella quería que la llamara, es decir, Rin, pero esto le encantó tanto a la waifu que desconcertó un poco a Eiji, quien sigue sin captarla en directa, hasta que después ellos dos se encuentran en otra ocasión para jugar un juego de mazmorra que al prota se le hizo difícil pasar, pero la ayuda resultó ser todo lo contrario, porque la waifu comenzó a coquetearla en su papel de lanzada, lo que hizo distraer más de una vez a Eiji, quien perdió un montón de veces, pero no podía negar que le gustaba perder de esa manera, hasta que después los dos se encuentran en el balcón de la escuela, y Eiji comienzan a ver sus casas a lo lejos, aunque en eso comienzan a tener un juego imaginando cuáles serían las casas de sus otras waifus, tal como lo era el apartamento lujoso de la Sundere, o la distinguida casa de la serie, pero bueno, que los dos se proponen en escoger una casa en la que desearían vivir, y casualmente terminan diciendo al mismo tiempo la misma casa, algo que ruborizó la waifu, quien no aguantó cuando terminaron pidiendo el mismo piso, en donde de nuevo Rin aprovechando el bug, insinuó que podía compartir el mismo cuarto si él quería, aunque de vuelta Eiji no captó la indirecta casi directa, y es que nada, ahora Rin está subiendo de nivel, y es que la ocasión se le dio cuando de regreso a clase los dos estaban con sus paraguas soportando la lluvia, en donde el prota comenta que le gustaría ver a la serie estando asustada de los truenos, aunque por su gestión a la waifu sí que le comenzó a dar miedo los truenos que comenzaron a caer, y una vez sacó a relucir a la tierna, justo en ese instante que cayó un trueno cerca, hizo sentir tan mal al prota por haberle asustado tanto, por lo que le invitó a su casa mientras llovía, a lo que Rin se le olvida todo el miedo que tuvo hace un momento, para caminar emocionada hasta la casa de Eiji, y una vez se le cumplió el deseo de volver a estar ahí, la cosa mejoró para Rin, porque el prota le dio algo de ropa mientras él ponía a secar su uniforme, esto alegró tanto a la waifu que una vez se cambió se emocionó al más por tener puesta la ropa del prota, y no solo eso, Eiji también la había invitado a su cuarto, así que bueno, ya saben lo que pasa con una parejita a solas en un cuarto bajo la lluvia, sin embargo como ya saben lo wey que es el prota, Eiji solo la invitó a quedarse a esperar a la cena que haría su mamá, y cuando la waifu procesó que estaba combinada con el chico que le gustaba, además que iba a conocer a sus padres, eso prácticamente los convertía en pareja, al menos según en la mente de ella, aunque cuando consideró que la mamá del prota podía verlos así combinados, pensaría lo mismo que ella, y cuando quiso ponerse su uniforme de nuevo, terminó siendo demasiado tarde porque la mamá del prota recién había llegado, y bien podría decirse su casi suegra, la cual una vez los vio obviamente mal pensó, y creyendo que tenía una nueva nuera, aceptó cariñosamente a Rin, para que luego una vez compartieron la comida, el prota acompañó a su chica hasta su casa, y ayer le comenta lo sorprendido que estaba al ver lo bien que se llevaba con su mamá, inclusive llegando al punto de llamarla por su nombre, ante esto Rin aprovecha en decirle que ella también quisiera que la llamara por su nombre de pila, y el prota un poco avergonzado por lo que eso implicaba, muy entre dientes dijo Rin, alegrando a la waifu quien por fin consiguió que su chico la llamara como ella quería, pero como era de esperarse el prota se guía sin captar indirectas, y ahora volviendo a otro día casual, esta vez nos encontramos con Eiji consintiendo a la hermanita de Rin, una pequeña llamada Yaka que había ido a la escuela a recoger a su hermana, aunque más bien eso debía ser al revés, pero bueno, lo cierto era que el prota disfrutaba compartir con la niña por lo linda que era, y cuando llega Rin a verlos, allí el prota aprovecha en preguntarle a la pequeña cuál de sus hermanas prefiere más, ya que él supone que Ayaka sabe de las distintas personalidades de su waifu, ante esto la pequeña no entiende de lo que habla, por lo que se le sale una faceta vergonzosa de Rin, ya que ella intentó decir algo vergonzoso de la waifu, y esta faceta de la que hablaba era la Rin perezosa, esa Rin que no quiere hacer nada mientras está echada en el sofá, sin embargo, cuando a la waifu le pidieron entrar en uno de los papeles frente a su hermana, esta se resistió por un momento, pero aún así entró en su papel de chica seria, cautivando a su hermana pequeña, pero Eiji también quería verla en modo perezosa, insistiendo un poquito logró convencerla, a lo que Rin en vez de perezosa casi se comportó como mimada, porque ella al ver que su hermanita le decía linda, ella sin hacer nada en el sofá también quería que le dijera lo linda que era, por lo que después de que el prota le pasara una bebida que tenía ahí mismo, acompañó el gesto diciéndole lo linda que era su hermana mayor, algo que no pudo soportar Rin, por lo que se enterró en el almohadón debido a tanto rubor, pero ahora se acercaban las vacaciones de verano, y la waifu insinuando que estaba completamente disponible para que se vieran, el prota solo entendió lo triste que era la vida social de la waifu, así que por eso él le dijo que pasaría muchos días juntos, algo que de algún modo contentó bastante a Rin, y fue por eso que ella a modo de coqueteo fulminó a ella al llamarlo por su nombre de manera empalagosamente tierna, y fue así como ellos dos salieron a un festival de verano viendo los fuegos artificiales románticamente, pero en su salida se habían perdido del press y los demás miembros del club, una situación que Rin quería mantener, y por eso insistían disfrutar del festival ellos dos solos, pero por un segundo se asustó cuando el prota le dijo que allí estaba el press, pero el final fue bait, porque lo que señaló fue un muñeco que se le parecía a él, y Rin aprovechando el bug le pidió que le consiguiera ese premio, y el prota dando un tiro infalible consiguió el muñeco, para así lograr sacar un coqueteo de la chica seria que al tanto le encantaba, pero Rin siguió insistiendo en disfrutar de los eventos en vez de buscar a los demás, por lo que compartieron un tiempo más a solas, pero justo en el momento que más se disfrutaba el festival, Rin logra ver acercándose a sus amigos del club, entonces para hacer que el prota no los viera, le puso una máscara mientras que ella se cubría con su algodón de azúcar, despistando así a Eiji, quien no se dio cuenta de cuando pasó el press y, y su despiste se dio porque la máscara que usó fue de una waifu que parecía ser de una especie de Sailor Moon, y entrando en ese papel sorprendió a Rin de que él fuera capaz de verse ese tipo de cosas, y fue así como de esa manera la waifu pudo acaparar a Eiji, así como lo pudo hacer otro día en el paseo a la piscina, en donde iría con su hermanita Yaga y su amiga Moe, entonces Eiji entrando en su papel de adulto, evadió la responsabilidad para dejárselo mejor a la chica seria de Rin, quien actuando super adulta no solo encantó al prota, sino que consiguió también que la llamaran jefa, así que al ser la más seria del grupo el prota no pudo evitar contenerse para jugar con las niñas, queriendo lanzarlas por la piscina o lanzarse por el tobogán, cosa que no podía hacer con libertad porque en realidad él era el mayor ahí, pero su chica lo recompensó al pedirle de manera tierna que le colocara protector solar, aunque al instante se contuvo por qué la waifu se roburizó tanto de la petición que no pudo hacer que el prota le colocara el protector, para que después ella huyera de las pequeñas porque ya lo tenían desgastado con tanto juego, y pidiéndole a su waifu que lo escondiera, eso hizo que Rin una vez se encontrara con su hermana, ella actuara para decirle que el prota se había desecho en el agua, y las pequeñas creyéndose todo esto se agüitaron por un momento, guardando la esperanza de que su hermana mayor lo resolviera, de esa manera el prota se pudo escapar de la previa esclavitud de ser papá, para que así Rin actuara como una hermana, e hiciera sacar del lugar al prota al no esperarse esa actuación tan dulce, sin embargo luego reaccionó y demostró que no era tan wey como en otras ocasiones, ya que le dijo a su waifu lo linda que estaba en su bikini, y Rin toda ruborizada no se esperó que el momento se arruinara cuando el prota le dijo lo asqueado que se sentía al decirle a su hermanita ese tipo de cosas, aunque bien podía reconfortarse un poco porque al menos ya sabe que Leiji no le tira al lado norteño, para que ya luego Rin no pare de contarle a su amiga lo que le pasó en la piscina con el prota, y esta amiga viendo lo excesiva que andaba la waifu con el tema le propuso que invitara al prota a salir ellos dos solos, pero Rin no se atrevía, y su amiga diciéndole que si acaso el modo seria tampoco se atrevía, pues Rin igualmente dijo que no, ya que ya no estaba disponible en ese momento, entonces como ella estaba contenta con su hermanita por haberle ayudado a salir con el prota, esta volvió a ser de ayuda cuando le preguntó si acaso no quería que ella lo invitara por él, pero como eso era ir demasiado lejos su amiga no la dejó, para luego pasar a ver como Ayaka trata a Rin en su modo pereza, y viendo como le entendía su propio idioma para que le llevara las papitas y se las diera en la boca, pues hasta a mi me hizo envidiar a Rin por tener una hermanita así, para que luego la waifu terminara visitando a sus abuelos en un pueblo pesquero lleno de lindos paisajes y playas, pero ella no estaba completamente contenta porque no estaba con su crush, por eso ella le compartió varios videos de los lugares en los que estaba, y aunque lo único que le hacía falta era un helado, el prota le mandó un video comiéndose uno, diciéndole lo envidioso que estaba al no haber podido viajar a un lugar tan bonito como ese, así que de esa manera se desquitaba, para que al final la waifu se quedara con un lindo sentimiento cuando el prota le mostró como le hizo tirar el helado por el último tierno video que le envió, así que reinguardándose esa reacción en su corazón, ahora pasamos con nuestra mini prota Yaka, quien buscó un amigo que tenía en el pueblo, y queriendo comprar un helado justo en ese momento se comportó como su hermana, y este chico llamado Shiro, viendo que la mini waifu le había hecho caso al sabor que le señaló, este se sonrojó todo al ver que Ayaka intentó imitar a su hermana actuando en modo seria, aunque lo que parecía más bien es que estaba coqueteando con él, pero esta pequeña lo hacía sin querer, ya que al pretender imitar a su hermana no sabía todo el daño que causaba en el frágil Kokoro de Shiro, pero aún así siguió coqueteando con el pobre Shiro, quien al principio quiso ir a las montañas a jugar, pero por el modo lindo que Ayaka le pidió ir a la playa, terminó cediéndote tanta lindura, sin entender por qué su amiga actuaba de esa manera, pero todo empeoró para el inocente de Shiro, quien una vez fue con la mini waifu a la playa, decía lo aburrido que estaba al estar aguantando calor allí sin poder bañarse, así que Ayaka escuchándolo le quiso compartir de su helado, sin saber que Shiro ya entendía lo que implicaba eso, y es que este pequeño sabía que eso era un mero beso indirecto, así que su corazón sin poder aguantar tanto, prácticamente la pequeña la obligó a salir corriendo al mar para enfriar su cabeza, y así no caer en la tentación, aunque me reconforta saber que este Shiro no es tan güey como el prota, para que al final veamos de nuevo interactuar a Ayaka con su hermanita perezosa, a quien ayudaba a vestirse para ir a la escuela, e inclusive jugaba con ella los videojuegos para poder disfrutar de sus únicos momentos de victoria frente a su hermana, la cual inclusive consolaba a su hermano una vez la había regañado por haber arrugado el uniforme por andar de perezosa, cerrando con una frase épica, demostrándolo basada que era, diciéndole a Rin que yo no te cría así, sorprendiendo a la propia waifu, quien no sabía de dónde ella aprendía cosas así, sin enterarse de las cosas que ella sin querer la había enseñado, siendo el único lastimado al pobre de Shiro, pero volviendo de nuevo a la escuela, Eiji se encuentra con la waifu en el club de teatro, y allí la ve con un uniforme diferente, haciéndola quedar bien, al punto que el prota le dijo que podría cambiarse de escuela para lucir un nuevo outfit, pero una vez Eiji imaginó verse separado de sus chicas, sus lágrimas masculinas no se contuvieron, razón por la cual la waifu tuvo que dejar la actuación que estaba improvisando para consolarlo, y preguntándole que si acaso no la extrañaría, el prota de inmediato dijo que por supuesto que sí, que nunca la olvidaría, incluyéndola a ella y a sus otras chicas, respuesta que obviamente conmovió a la waifu, para que después ellos dos se vieran en el escenario en donde a falta del arreglo de un árbol, este papel le correspondió a Eiji, quien con su cara de chico malo definitivamente no sabía ser de árbol, y es que aunque en realidad esta era una puesta en escena donde solo actuaba Rin, a esta waifu se le hizo difícil seguir con su papel, porque ella cada rato la distraía con comentarios tontos, pero mientras más avanzaba la escena, Rin recordó que en algún punto tendría que abrazar el árbol, razón por la cual se ruborizó al anticiparlo, por lo que el presidando se cuenta de las distracciones de la chica, regañó a Eiji por ser el revoltoso, haciendo además que nadie se percatara del profundo deseo de la waifu de querer abrazar a su crush, lamentándose así de que no estuvieran solitos para hacerlo, aunque luego cuando estuvo hablando con el prota casi se lo hizo saber, pero de nuevo Eiji de Wei solo decía que se alegraba de poder haber visto dos veces seguida la actuación de su chica, mientras que por su parte Rin murmuraba que ella quiso estar a solas con él para papacharlo, pero bueno, que al día siguiente a Eiji le tocó grabar el detrás de cámara de los actores, aunque en realidad él solo se concentró en entrevistar a la waifu, y a pesar de que Rin se pusiera un poco ruborizada de ser grabada, eso luego luego se le pasó cuando se dio cuenta de lo despistado que era Eiji, fue así como salió con preguntas randoms, tales como qué tal le pareció el último resumen de Rocks, o cosas que no tenían nada que ver, pero en vez de preguntarle cosas que estarían relacionadas a Rin como actriz, aún así la waifu estaba recontenta de pasar tiempo con él, especialmente porque compartían comida juntos, y en eso salió a relucir la sundera petición del público, pero en realidad esa toma la guardó el prota para su propio deleite, pero cuando por fin el prota se puso serio con la entrevista, consiguió una respuesta en la que Rin se inspiró para confesar lo que significaba la actuación para ella, pero justo en ese instante de inspiración la batería de la cámara se agotó, perdiendo así la ocasión, aunque esto dio cierta satisfacción a Rin, ya que subliminalmente aprovechó para preguntarle que si acaso podían verse después de la escuela para hacer la entrevista de nuevo, a lo que Eiji rogó para que eso sucediera, y Rin bastante dispuesta dijo que sí, consiguiendo así pasar más tiempo con su crush, y también consiguiendo una inesperada cita, pero después de eso Eiji y Rin pasaron otro tiempo juntos en la tarde noche, ya que al estar preparando una obra para el festival cultural, se quedaron hasta tarde en el club con sus compañeros, y por eso fueron a comprar comida para la cena de todos, en donde lo más relevante que sucedió aquí, fue cuando el prota preguntó si acaso ese tipo de cosas lo harían más seguido si estuvieran casados, y sin querer el prota dejó ruborizada a su waifu por el repentino comentario, para que luego en la escuela el prota fuera al rescate de su princesa, ya que cuando Rin quiso ir al baño le dio miedo a la oscuridad del pasillo, por lo que le pidió a Eiji que la acompañara, quien muy gentilmente la llevó, y a pesar de que este le dijera que actuara para olvidarse de su temor, igualmente eso no funcionó, para que luego cuando llegara el día del festival cultural, mientras Eiji preparaba el escenario de la obra, la waifu estaba al otro lado ensayando su papel, aunque la verdad ella estaba anhelando pasear con el prota por todo el festival, como si fuera otra inesperada cita, pero ese momento nunca llegó, y a pesar de que la waifu expresó su deseo de pasear con él por la escuela, el prota le dijo que debían seguir con sus responsabilidades, aunque claro, a este no se le olvidó de darle un detallito a su chica, para que de alguna manera pudiera disfrutar del festival, sin embargo estos regalos se hicieron tan recurrentes, que el prota llegó a parecer un comprador compulsivo, por lo que este le hizo saber que era su manera particular de hacerle disfrutar del festival, sin necesidad de hacerla caminar, para que después Rin se alejara un poco, ya que quería estar a solas momentos antes de que comenzara su actuación, a lo que momentos después Eiji llegó, y una vez la encontró le dijo que ya casi comenzaba la obra, pero en eso la waifu le dijo que estaba un poco nerviosa, a lo que Eiji la tranquiliza diciendo que si da una buena actuación, él le dará una recompensa, pero esto generó más ansiedad en Rin, quien de verdad quería conseguir ese premio, y es por eso que el prota le dice que se dejará de preocupar, porque ya sea que lo haga bien o mal, él igualmente la recompensará, esto alegra por completo a Rin, quien sin pensarlo le pide como premio una salidita, o sea una mera cita, algo que puso esta vez nervioso a Eiji, porque no sabía dónde salir, pero bueno, que gracias a esto la waifu se ilusionó toda, porque al final sí saldría con el prota, imaginando ir al acuario, en donde recreó un momento bastante romántico, en donde Eiji le decía lo linda que estaba, pero al final la waifu no pudo con un momento tan empalagoso, por lo que bajándose de esa nube, pensó en varios lugares para salir, aunque lo cierto era que ninguno de esos lugares acertó, porque Eiji después de todo le invitó a Kyoto para ver un musical, esto fue de especial agrado para Rin, dado que le fascinaba eso de la actuación, y una vez llegaron al teatro, ahí aprovechó en sacar a la lanzada, ya que a pesar de wey, el prota sí que supo escoger el lugar de la cita, así que una vez Eiji dijo que eso parecía una excursión escolar, también agregó que ellos podrían salir a experimentar otras excursiones más, demostrándonos al final que sin querer, él dejó de ser medio wey, e inclusive comentó que ellos podrían tener peleas de almohadas, y pues bueno, de ahí podría terminar en algo más, ya saben, hay una delgada línea de lo que se pueden imaginar, y pareciendo una muy tentadora propuesta, la lanzada no se contuvo en tomarlo de la mano, pero todo esto se dejó de lado cuando comenzó el musical, y al prota se le hizo inevitable no dejar de mirar a su chica, quien estaba fascinada de ver la actuación de otros, y a pesar de que a este le aburría esto, lo cierto era que su chica la estaba pasando bien, para que después la cita siguiera en los paisajes de Kioto, donde la waifu en modo seria supo combinarse bien con los paisajes del lugar, y así mismo el paseo siguió, donde además de la seria la mimada también salió, y así sucesivamente la cita continuó, en donde el prota le preguntó a la waifu si disfrutó salir con él, y Rin sin ocultar la emoción obvio que dijo que sí, para que después ambos fueran una especie de posada donde utilizaban yucatas como pijamas, sin embargo mientras Rin se daba un baño, el prota tuvo que esperar tanto que se quedó dormido, y en eso la waifu lo encuentra ahí todo tieso, y quiso verlo más de cerca, acercándose a su lado mientras lo miraba a la cara, y en eso que pasó un tiempo la waifu también se quedó dormida, pero cuando el prota despertó vio los cerquitas que tenía la cara de su linda chica, pero mientras ella apenas asimilaba tener a su waifu tan cerquitas, Rin también despertó, y ella al darse cuenta que la veían tan de cerca, quizás por el sueño Rin dijo lo primero que se le vino a la mente, por lo que comentó que ella quería estar así para toda la vida, y lo que se podría interpretar como una espontánea propuesta de matrimonio, el prota esta vez demostró no ser tan wey, y captó la indirecta bien directa, quedando en shock por la repentina confesión, por lo que Rin sin más opción intentó rebobinar el tiempo pidiendo una repetición de ese encuentro, pero esta vez ella quería estar bien peinada cuando la vieran, aunque ya dicho esto no había vuelta atrás, y por eso ellos dos siguieron saliendo, aunque mientras caminaban el rubor de los dos creó un silencio muy incómodo entre ambos, pero en eso de los nervios la waifu se tropezó, aunque no era algo de preocupación porque ahí estaba el prota de atento para evitar que su waifu se lastimara, por lo que esta vez siendo Eiji quien aprovechó el bug, le pidió a su chica que lo tomara de la mano, para que claro, evitara que se cayera por algún tropezón, y este mismo ambiente incómodo continuó después de que se vieron en la escuela, y el prota sin saber esta vez cómo hablar con su chica, este igualmente le pidió otra cita porque quería decirle algo, y parece que ahora sí se vio en una confesión oficial, y Eiji viendo que su chica apenas podría decir una palabra, le dijo que bien podría responderle el modo sundere, para que se le hiciera más fácil hablarle, algo que ciertamente funcionó, y de esa manera Rin pudo despachar al prota a su salón, sin ocultar su cara de alegría porque parecía que por fin le corresponderían su amor.